...de Administración Tributaria, señora Tania Quispe, señores y señoras embajadoras, presidentes o representantes de los diferentes gremios relacionados con la actividad económica del país, señoras y señores, entonces el Perú y el mundo viven en un proceso importante porque hoy día tenemos una incertidumbre financiera, económica en el mundo, particularmente en la eurozona, tenemos una situación de un crecimiento que va recuperándose de parte de países como Estados Unidos, tenemos un proceso de desaceleración de China, y en toda esa situación de incertidumbre, América Latina viene desenvolviéndose de una manera adecuada a través de un crecimiento económico sostenido en más de 10 años, y en el caso del Perú en un ritmo de 6% por año. Esto involucra una serie de demandas en el sector energía, en el sector infraestructura, y que hoy día los gobiernos tenemos que ir resolviendo de la mano entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Dentro de esta política de llevar o posibilitar la continuación del crecimiento económico, el Perú tiene la responsabilidad de tener el buen juicio, el buen tino, de saber insertarse como miembro de los diferentes bloques económicos comerciales que hay en el mundo. Y estamos, dicho sea de paso, estamos en los principales bloques económicos que hoy día existen en la Tierra. Y el día de ayer hemos, por ejemplo, culminado una cumbre muy importante, la tercera cumbre ASPA, que es el encuentro de la región de países árabes con América del Sur, en el cual estamos hablando de un mercado de aproximadamente 700 millones de habitantes y hablamos también de un conjunto de oportunidades en el desarrollo, en diferentes materias, en el desarrollo energético, energías renovables, producción de alimentos, inversiones directas que pudieran venir a Sudamérica. y dentro de este espacio el Perú necesita modernizar sus sistemas aduaneros. Nosotros, como todo país, tenemos el ingreso o el intercambio de mercancías, tenemos el paso de personas, en el paso de personas tenemos un sistema de migraciones y en el tema de mercancías tenemos el sistema aduanero. Bien, pero el mundo va modernizándose y cada día el comercio es más dinámico. El Perú tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Somos una de las cinco grandes, una de las cinco primeras economías más dinámicas del mundo, hoy día. De tal manera que hoy día el Perú asume compromisos. Tenemos, en el 2016, tenemos la sede del Foro APEC. En el 2015 tenemos la cumbre o la asamblea anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos en el 2014 el encuentro de la CEPAL. En el 2012 tenemos la sede del Foro Económico Mundial, que el año pasado fue en Davos. y este año hemos salido de ASPA e inmediatamente entramos en, me parece que es Miguel, en noviembre, la cumbre de UNASUR. Y tenemos así una serie de compromisos. Hace poco, José Luis, hemos, me parece, inaugurado la expo alimentaria, que en sólo tres días generó una una rueda de negocios de aproximadamente 500, 550 millones de dólares. Así que creo que estamos avanzando en un camino correcto y este, y esto implica el trabajo ensamblado, el trabajo integrado entre el sector privado y el sector público. en ese sentido hemos tenido la colaboración de ADEX y hemos trabajado conjuntamente para que las actividades salgan bien. Y, y en ese espíritu, este gobierno está, está identificado con las necesidades que, por ejemplo, la meta que hemos, que le hemos dado a a SUNAT de, en el quinquenio, en una presión tributaria de 18%, me parece, ¿no? Pero creo que la vamos a poder subir. Sí, lo vamos a conversar con Tania más tarde, ¿no? Pero, esto implica que todos tenemos que colaborar en lo que es la, en las metas tributarias que nos permitan justamente, no solamente ser más eficientes y efectivos en la recaudación, sino lo que muchos criticamos, ¿no? Decimos, tenemos que ampliar o ensanchar la base tributaria. Bueno, ese es un trabajo de todos, porque para ensanchar la base tributaria no podemos cargarle todo el peso a SUNAT, porque este es un problema de formalización de nuestra economía. y en este trabajo de formalización de nuestra economía tienen que entrar todos los sectores del gobierno, del Estado, para que SUNAT pueda cobrar impuestos a todos esos, a todos esos nuevos contribuyentes. Y es por eso que hemos trabajado con con Miguel, el MEP, con Tania, SUNAT, para que también SUNAT vaya al BRAE, donde tenemos un tema de economías informales, donde tenemos un tema de economías ilegales, y donde tenemos pues que formalizar para incluirlos dentro de lo que es una sola política tributaria. Si no hacemos eso, esas economías ilegales no tributan al Estado a través de SUNAT, sino están tributando a otros tipos de agentes que están en contra de la democracia y en contra del Estado de Derecho. No solo eso, sino también tenemos la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de insumos químicos fiscalizados, donde SUNAT también tiene que entrar a trabajar y hemos creado las rutas fiscales en las cuales SUNAT aduanas, con la colaboración de nuestra policía, tienen pues que ayudarnos a que esos insumos que están yendo a la producción de droga y van con la etiqueta de otro tipo de actividades no se burlen del Estado. Y de tal manera de poder pues nosotros hacer una labor clara de lucha contra el tráfico o contra la producción de drogas y su tráfico ilícito. Esto involucra también a otras fuerzas del Estado como de vida y otras fuerzas más para darle una alternativa económica a la población que vive en la pobreza o en la extrema pobreza y que por necesidades económicas muchas veces tiene que entrar a aumentar su producción a ese tipo de ilícitos. Como verán las actividades del Estado son tienen una visión integral multisectorial y dentro de esa visión está pues la modernización de los sistemas aduaneros. no solamente para que SUNAT pueda cumplir con su meta de elevar la presión tributaria o de las metas que pone la superintendencia a aduanas en cuanto al control de todo lo que ingresa o sale del país sino porque en esa visión de trabajar mejorando la integración del sector público con el sector privado dentro dentro de las demandas competitivas que tiene el Perú al ser socio de diferentes bloques económicos comerciales y que competimos también sanamente lealmente necesitamos darle también al exportador a los operadores de las cadenas logísticas darles la posibilidad de ser tan competitivos como otros países que ya tienen este sistema y esperemos que este sistema no sea solamente para unos cuantos podemos empezar con unos cuantos pero tenemos que terminar con todos es decir tenemos que incluir a todos darle la posibilidad que todos puedan tener este sistema de calidad que genera como bien lo había dicho Tania facilidades en las operaciones en base a que ellos están al día cumpliendo las normas tributarias las normas aduaneras que nos demuestran solvencia que es confianza y garantías darles todas las facilidades de parte del Estado a través de SUNAT para que puedan ser más competitivos en lo que es el comercio en lo que es la exportación hoy día las exportaciones en el Perú van transformándose en mi opinión positivamente porque hoy día las exportaciones no tradicionales equivalen al 30% del conjunto de todas las exportaciones a nivel nacional y el año pasado José Luis me parece hemos superado la barrera de los 10 mil millones de dólares en exportaciones no tradicionales y en lo que va del año estamos superando ya la barrera de los 4 mil 500 millones de dólares eso es importante porque esto nos posibilita la la oportunidad de justamente responder al reto que tenemos países sudamericanos como el Perú de diversificar nuestra matriz productiva dejar dejar de ser países primarios exportadores exportadores de materias primas que bueno en sí no es malo además somos la región que prácticamente tiene la mayor cantidad de recursos naturales del planeta pero creo que esta es una oportunidad para diversificar nuestra matriz productiva y generar valor agregado que pueda ir dentro de los productos que exportamos y no ser como se decía yo escuchaba cuando era niño que exportábamos naranjas y nos vendían mermelada de naranja entonces esa lógica perversa tiene que cambiar porque si no no hay oportunidad de ser países desarrollados y esa es la aspiración que tenemos nosotros porque eso va a beneficiar a nuestros hijos a nuestras familias a nuestra sociedad que hoy día el 30% del valor de las exportaciones sean productos no tradicionales lo que nos dice es que tenemos que seguir alentando la exportación de productos no tradicionales el comercio de los productos no tradicionales tenemos la agroexportación que es un rubro que hemos iniciado y que hoy día consolida al Perú por ejemplo como el primer exportador de espárragos a nivel mundial eso es importante y también esto nos llama la reflexión que tenemos como Estado que invertir en educación en capacitación por eso nuevamente lo digo el concepto de transferencias tecnológicas en cada acción del Estado tiene hoy día mayor connotación que antes porque creemos que eso va a marcar la diferencia en el futuro de los países del primer mundo y los países del segundo tercer y cuarto mundo así que como sociedad aspiramos a dominar a construir y apoyarnos en la ciencia y la tecnología para darle valor agregado a nuestros productos desde aquí les digo al Perú entero que esa es la voluntad del Estado peruano y mi presencia aquí lo que hace es respaldar este tipo de de mecanismos este tipo de estos pasos que viene dando SUNAT para facilitar el comercio exterior que es tan importante hoy día y para que los operadores de la cadena logística sientan en SUNAT no solamente el elemento que les cobra los impuestos que tienen que pagarlos no se olviden sino también que sientan que es un amigo ¿no? y como dice Tania la SUNAT debe saber más de ustedes que su esposa ¿no? eso es lo que ha dicho yo digo lo que ella ha dicho no estoy mintiendo por favor ¿no? y en todo caso hacerle recordar la meta de presión tributaria que tiene siempre hay que hacerle recordar y además hacer un llamado para que este mecanismo pueda ser también aperturado y que más empresarios más operadores puedan sumarse a esto y tengamos pues un sistema de ingreso y salida de mercancías óptimos como es en el primer mundo muchas gracias